La cena solidaria Pampita y Pico Mónaco se reencontraron en una cena solidaria En la cena solidaria organizada para recaudar fondos para el comedor los piletones de Margarita Barrientos, Pampita y Juan Pico Mónaco, se reencontraron Luego de varias polémicas, finalmente la modelo confesó el fin de su relación con el ex tenista a través de una declaración, le tengo mucho cariño, es parte de mi vida y la de mis hijos Pico es siempre bien recibido en mi casa, tenemos un perro en común Nos tratamos con absoluto respeto, siempre Con alguien que estuvo dos años con vos, el respeto y el cariño predominan Eso siempre va a estar entre nosotros A pesar de estar en pareja con Polite o Pieres, Pampita, confirmó la buena relación que quedó entre ambos, y se evidenció en el evento solidario en el que coincidieron La diva de las pasarelas llegó primero ilusión espléndido vestido fucsia y el cabello recogido, mientras que Mónaco arribó al lugar, un poco más tarde Al encontrarse ahí, ambos se saludaron y cautivaron la atención de todos los presentes que notaron la buena onda que mantuvieron mientras charlaban ¡Suscríbete al canal!